¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un video de Brawl Stars Si en el video que están viendo en el título vamos a estar hablando de que llegarán nuevas animaciones para los Brawlers a Brawl Stars, pero antes de comenzar como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad que me ayudaría muchísimo a seguir teniendo todo este contenido diario que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy ya que como sabrán, cada día van actualizando el juego día tras día, mes tras mes actualización tras actualización el juego va mejorando y van optimizándolo cada vez más, hasta un punto que llegará al nivel que tendrán que ir también actualizando no solamente la interfaz del juego y su gameplay, sino también sus personajes en este caso, los Brawlers como pasa en cada juego ¿Qué pasa? ¿Qué puede ser que llegue en un futuro? Bueno, puede ser no, es que llegará 100% garantizado nuevas animaciones a Brawl Stars y en animaciones, ¿qué me refiero? por ejemplo, cuando nos metemos en un personaje y se ve que se mueve ¿vale? a él, como por decirlo así cuando lo vas a seleccionar la animación que harían los personajes ya que sabemos que cada uno tiene animaciones distintas con sus características únicas como es el caso, por ejemplo de Bo, que lanza su flecha hacia arriba el caso de Bo, Horus, por ejemplo luego también de Bull que hace como una seña Shelly, que pega un saltito al aire y demás ¿vale? pues ¿qué pasa? que hace un tiempo no sé si recuerdan yo mismo lo subí al canal también se había filtrado entre comillas que habrían nuevas animaciones dentro de Brawl Stars esas animaciones terminaron llegando cada cierto tiempo y la verdad que no llegaron todas ellas ¿vale? se habían filtrado por ejemplo para el primo Jacky Bull y otros muchos Brawlers que ahora no recuerdo todos y cada uno de ellos espero que lo pueden ver en mi vídeo antiguo que hace ya les digo bastante meses que los subí pero bueno ¿qué pasa? que les dije algunas son para el futuro para un futuro bastante lejano ya que aún no les hace falta para esos Brawlers pero otras las van a poner próximamente ¿vale? no quiere decir en la próxima actualización sino en poco a poco ¿vale? mediante vayan actualizando el juego pues las irían implementando dentro de Brawl Stars y a cada Brawler ¿qué pasa? que como ya les digo terminaron llegando para algunos Brawlers pero para algunas de las animaciones filtradas ya les digo entre comillas porque Supercell mismo habló de ellas pues no llegaron nunca ¿vale? parece ser que las echaron atrás dijeron a lo mejor esta idea no me convence vamos a hacer una mejor o algo así y terminaron por no llegar mucha gente se decepcionó e incluso pensó que todo esto sería mentira hasta que empezaron a llegar las primeras animaciones nuevas para algunos de los Brawlers que han implementado en el juego como puede ser la sonrisita del final para Selly y otras muchas más pues ¿qué pasa ahora? que ya tenemos nueva información sobre próximas nuevas animaciones para los Brawlers hace unos días no sé si recuerdas que les puse un tweet en pantalla del cual hablaba de todo esto y lo tendrán ahora mismo de nuevo aquí delante ¿no? el tweet dice lo siguiente ¿vale? le voy a traducir yo un poquito con el traductor de Google con lo cual si ven algo que no encaja no se preocupen simplemente porque está traducido con ese traductor y dice lo siguiente alerta de trabajo se busca animación animador de juegos únete al equipo de Brawl Stars para crear animaciones de personajes de juegos que serán recordados por siempre los Brawlers y sus peculiares personalidades te esperan para que les des vida con lo cual vemos aquí que están buscando a un animador que haga nuevas animaciones para estos Brawlers para que les den un poquito más de vida y tengan algo más de movimiento por decirlo así no se sabe si será dentro de batalla ¿vale? dentro de cuando estén peleando con el Brawler cuando tú lo estés moviendo si tendrán nuevas animaciones o si simplemente será para cuando lo vayas a elegir ¿vale? en lo que viene siendo el menú de selección de personaje que ya sabemos como les dije al inicio que pulsas en un Brawler y hace una especie de movimiento característico de él con sus habilidades pues no se sabe si van a ser que los actualicen todos y cada uno de ellos o que simplemente pues como ya les digo que van a ser que muevan distinto a los Brawlers dentro del campo de batalla también puede ser como ya les digo alguna animación para cuando estén en el menú como por ejemplo el genio que va votando de lado a lado o por ejemplo como se llama Sprout que también hace un movimiento medio así de lado ¿vale? mientras está en pantalla quieta aquí mientras está en el menú pues como ya les digo no se sabe si será para eso pero están buscando una persona que empiece a trabajar en estas animaciones pero para ¿cuándo esperar estas nuevas animaciones en los Brawlers? pues eso ya no se sabe al 100% lo que sí les puedo decir y eso está claro es que no va a ser para pronto no va a ser para esta próxima actualización de enero bueno no sé si este vídeo lo subiré antes de la actualización de enero incluso pero bueno a ver no va a ser para esta nueva actualización ni tampoco para próximas que estén muy cerca ¿vale? ya que estas animaciones cuestan hacerlas bastante y este tweet es de hace bastante poco tiempo con lo cual es probable que incluso aún no tengan este nuevo animador de juegos con lo cual muy atentos a esto porque estas animaciones van a ser para el futuro ¿vale? a lo mejor para dentro de 3 actualizaciones nos sueltan 2 animaciones para dentro de otras 5 actualizaciones más nos sueltan otras 3 animaciones más y así poco a poco ¿vale? no quiere decir ni que las vayan a meter todas de golpe ni que las vayan a poner en fecha cercana ¿vale? así que hay que estar atentos a esto ya solo queda que Brawl Stars anuncie esto esto lo ha puesto en el Twitter con lo cual esto lo puede ver cualquiera de ustedes si no me creen pueden ir a verlo ustedes mismos a la cuenta de Supercell no Brawl Stars sino la cuenta oficial de Supercell que lo ha puesto buscando para los Brawlers también ha puesto ahí una imagen y demás lo verán ustedes mismos nada más entrar en el Twitter de Supercell ¿vale? ya les digo Supercell no Brawl Stars que luego me dicen no he mirado en la cuenta de Brawl Stars y no he encontrado nada ya les digo que es la cuenta oficial de Supercell en global ¿vale? que abarca a todos los juegos de ellos y bueno ya les digo que habrá que esperar a ver como salen estas nuevas animaciones ver si Supercell mismo nos comunican algo ¿vale? algo y nos van adelantando y a ver si en esta próxima Brawl Stars que tenemos cerca nos comentan algo sobre estas nuevas animaciones ya que últimamente están animándolo todo incluso los emotes le han puesto animaciones a muchos de ellos y quedan por llegar aún en próximas actualizaciones se ve que se lo están tomando bastante en serio están dando un toque bastante nuevo y fresco a su juego y solamente queda esperar para ver con qué más nos pueden sorprender yo de verdad estoy bastante contento con las actualizaciones que nos están metiendo dentro de Brawl Stars y esperemos que estas próximas sé que la de enero va a ser bastante pequeñita pero que la próxima de febrero o marzo no sé cuándo llegue pues que sea la tocha de verdad porque estamos esperando todos una nueva función que sea como la guerra de clubes o demás pero vemos que están buscando cómo hacer incluso nuevas animaciones bueno animaciones para Brawler exactamente porque es lo que pone ahí en el tweet no nos pone animaciones para el juego en general de por ejemplo los menús para animarlos no nos pone tampoco para animar las torretas de asedio por poner un ejemplo ni nada de esas locuras sino para los Brawler específicamente se ve que quieren primero mejorar el aspecto de su juego para luego ya empezar con las funciones tochas así que esperemos que nos sorprendan en próximas actualizaciones y bueno esto sería toda la información que les traigo el día de hoy así que gente nada más espero que les haya encantado el video y si es así ya saben revienten el botón de like sus que no se para más si lo comparten sería muchísimo pero que muchísimo y nos vemos en el video gente chao chao